...de inmigración, policía, para ver cómo funciona realmente el centro. Hemos percatado que sí, definitivamente, como hemos sabido, hay necesidades, pero estamos trabajando en base a los recursos con los cuales cuenta el gobierno para hacer este pase por Panamá a los inmigrantes de la forma más humanitaria. El control ha continuado y de hecho la disminución marcada desde el 1 de julio a la fecha, hoy día existen menos de 500 inmigrantes entre Darien y Hualaca. Cuando nosotros entramos en el 1 de julio había más de 1.790 y algo inmigrantes, así que la disminución ha sido considerable y más que nada ha sido por los controles que se han realizado tanto en fronteras como a lo largo del país.